y en cualquier caso tenemos ayuda de traducción no voy a intentar no hacer preguntas demasiado complejas para que la traducción sea fluida y nada, arrancamos lo que os pedíamos es quizá lo hacemos siempre un poquito de la novela que explique el porqué de lo que la merezca y luego seguro que nos lanzamos enseguida a hacer preguntas y a dar la otra barra vale si queréis yo hago una pequeña introducción y luego que hable ya que os esté interesado yo os cuento normalmente y bueno, nosotros publicamos bastante novela histórica en Roca Editorial y a veces es difícil hacer la asociación nos llegan muchos libros, muchos malos escritos cuando dice muchos son muchísimos muchísimos y hay pocos aquí que te cautiven desde las primeras páginas que realmente con el libro de Annabelle fue increíble leí dos páginas y pensé bueno, estamos aquí entre un libro diferente y de mucha calidad o sea, yo creo que la el nivel estilístico, el nivel literario es muy sorprendente no sé si a todos vosotros ya habéis leído el libro pero es un lenguaje muy directo muy real y se trata bastante en una novela histórica y luego os contaré ya por qué ha elegido este tipo de lenguaje es un libro que ha merecido muchísimos elogios ya en medios internacionales es un novelista en el New Yorker su agente literaria que está aquí con nosotros que se llama Dennis Zukowski que trabaja en Toronto ha logrado vender el libro a 17 países lo cual es fantástico y sobre todo tratando de ser una novela histórica muchas veces si no haces una cosa muy comercial algo muy a lo que en Follet pues a lo mejor no entras pero vender una novela histórica sobre Aristóteles y Alejandro Romano y un periodo tan breve pues San Viral y O.S. yo creo que es por la calidad que tiene esta novela la novela cuenta está narrada desde el punto de vista de Aristóteles Aristóteles cuenta en primera persona su relación sus años de tutoría con Alejandro Romano o sea, Alejandro Romano todavía no es Alejandro Romano es un adolescente Aristóteles es llamado a Macedonia por Filipo II que era el rey de Macedonia en aquel momento, padre de Alejandro Romano y él bueno, se asigna, tiene que estar a la academia de Platón en Atenas y tiene que ir a darle clases a este joven pues que parece como muy rebelde y con una formación militar y estricta pero que parece que carece de otras cosas luego, pues a lo largo de la novela pues estás entendiendo que la relación no es solo maestro o pupilo sino que realmente este chico joven pues es una persona con mucha inteligencia que también le aporta muchas cosas a Aristóteles entonces es una vida líquica así interesante es un libro que toca temas de filosofía de historia de ética es una época muy interesante o sea que bueno, es un libro que tiene muchas cosas que ofrecer y nada, bueno, ha sido ganador y finalista de muchos premios en Canadá ella lleva un año y medio de haciendo un tour por Canadá nunca más nunca de hecho está escribiendo ya como la secuela de este libro pero nunca tiene tiempo para ponerse porque está y siendo invitada por muchas universidades librerías bibliotecas pues en todos lados y nada nosotros en Rompé Editorial somos la primera producción que se hace a la España o sea que somos los primeros a sacar la fuera del mercado siaclófono ya ha sido publicada en Estados Unidos, en Inglaterra y tal pues nosotros somos los primeros luego ahora Anabel y su agente se van a Portugal a presentar el libro en Lisboa y y nada así que luego está invitada a China o sea que está yo creo que es un libro que va a tener mucha talento gracias 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 muchas gracias muchas gracias muchas gracias por lograrme venir y hablar con vosotros y hablar con vosotros esta noche es realmente una gran honor y un privilegio para mí muchas gracias por haberme invitado y permitir venir aquí hablando con vosotros y es un gran privilegio para mí estar aquí y no estoy un poco intimida porque entiendo que todos son fans de historial de ficción y seguro que has visto todos mis errores Me siento bastante intimidada Tengo entendido que sois fans De los libros de historia De la historia en general Y seguramente habréis detectado todos los errores Que puede haber en mi película Son todos de edición Para echarle un cable Me preguntan a menudo como una joven canadiense Termina escribiendo un libro sobre Aristóteles y Alejandro Which I admit is very unlikely I studied philosophy as an undergraduate At university And I loved ethics And I loved classics And when you put those two together Of course Aristotle is the big figure Si, reconozco que es algo bastante llamativo Pero yo estudié filosofía en la universidad Especialmente me gustaba Todo lo relacionado con ética Y con filosofía Y inevitablemente tenía que aparecer la figura de Aristóteles En un texto mío And he was someone Even after I stopped studying philosophy I would come back and read his work Again and again Because I found it very Relevant The things that he talked about Resonated with the world that I lived in Incluso después de haber tenido mis estudios en la universidad Continué leyendo su obra Parecía que contenía que contiene información muy relevante Conceptos muy relevantes Cosas que resuenan en la cultura actual Particularly in his ethics He writes about What does it mean to live a good life What is it to be a good citizen How do you avoid extremes And all of those things Even though he wrote them 2300 years ago Seems still so relevant today And so he was someone that I came back to Again and again Especialmente en su ética Escribe Aristóteles Acerca de Que consiste vivir una vida buena Ser un buen ciudadano Que consiste evitar los extremos Incluso habiendo sido escrito hace tantísimo tiempo Me parecía que todo esto tenía muchísimo que ver con nuestra sociedad actual One of those times when I came back And started reading the ethics again Was after September 11 I stopped reading fiction for a while Because I couldn't reconcile what I was doing as a fiction writer With what was going on in the world around me It felt trivial in a way It felt not an appropriate response To the way the world had suddenly changed But reading Aristotle did feel relevant And didn't feel trivial Felt important And felt as though it was addressing the problems In the contemporary world Especialmente una de mis relecturas de su ética Y de su obra en general Fue a partir de 12 de septiembre de 2001 En aquella época dejé de escribir narrativa ficción Era como si no pudiese reconciliar Lo que estaba ocurriendo en el mundo Con mis intereses literarios Decidí entonces Pues volver a acercarme a la figura de Aristóteles Que no me resultaba en absoluto trivial Como si me ocurría con la narrativa Y me encontraba que esos conceptos No eran nada triviales Y muy importantes Para lo que estaba ocurriendo en el mundo En ese momento Again, coming back to the ethics There's that central idea Of the mean between extremes Of finding a stable middle ground Which he believed was the best form of human behavior And, of course, extremism Has become such an important word for us today And it was just something that His word continued to speak to me And after a while Of course I am a fiction writer And when I wanted to start thinking about writing fiction again And he became the most obvious subject Because he was the person who had consoled me I suppose While those events were going on Al regresar al texto de la ética De Aristóteles Al volver a leer sobre los El concepto de la proporción De la proporción dorada Del justo medio entre los dos extremos Me di cuenta de que Precisamente eran conceptos Que se podían aplicar muy bien A lo que estaba ocurriendo en general En la sociedad en el momento Al cabo de un tiempo Claro, yo soy escritora de ficción De narrativa Y, bueno, pues inevitablemente Volví a escribir ficción Cuando me planteé que iba a escribir Era inevitable pensar En la figura de Aristóteles Porque era la única figura Que me había, digamos, consolado Dentro de todo el devenir del mundo En esos momentos So then the question became Looking at his life Which part to use in a novel Which part to dramatize And fortunately for the novelist Aristotle's life splits Very neatly into three parts La pregunta que me plante era Que parte de su vida elegir Para crearla en una novela Afortunadamente me había visto Teneres Bueno, lo tenía bastante Y, bueno, pues популярmente lo tenía